Nuestro compañero Francis Rodríguez, adelante. Señores, hoy no fue un debate en sí. Reaccioné en una parte de un comentario de Yalian, pero no es una cuestión insalvable o desarmada de nosotros. A veces uno, ciertamente, que se exacerban los ánimos y entiende que hay que corregir algunas cosas o que no quede exclusivamente como algo irreversible. Te voy a decir como Peña Gómez. Yo te perdono. Vito Troncoso está preocupado con esa situación, pero es parte de la... Están desesperados. Mira este anuncio en los clasificados del Istín, que hace un llamado... No, yo sé que lo va a permitir. Haciendo un llamado a todos los empleados públicos de que den su voto el 5 de julio. Pero eso es verdad. Sí, en el Istín. No, no, en el Istín. Pues miren... Búscame el Istín. Miren, hay una cosa. Ciertamente que hay... Hoy, estas encuestas y estas críticas a las encuestas... Yo decía al principio que hay que analizar y ponerse frío en entender si las encuestas son el resultado real de una población. Recuérdense que es una muestra y que es una proyección que hacen. Que en el caso de las encuestadoras nuestras, como muchos medios, están en manos de grupos económicos que empezaron a actuar al final del camino para producir una intención de votos. Pero en la realidad es que se vive otra cosa en la calle. Hoy, yo quiero que mucha gente observe la visita de Leonel Fernández, que es de paso que va hacia otros municipios. Simplemente de paso. Pero la reacción que genera el liderazgo o el carisma de este hombre. Que ha tenido que librar, dentro de su propio partido, las insidias y las maldades para derribarlo internamente primero. Y no lo lograron. Desconsiderándolo y respetándolo. Y no lo lograron. Leonel Fernández, sin recursos, se ha repuesto y se ha sobrepuesto a competir con todos los cuartos del mundo. Y un Estado que no guarda sus formas. Esta ha sido una de las campañas más costosas que ha tenido la República Dominicana en su historia. Han promovido todos los recursos del Estado en favor de un candidato. Y Leonel ha tenido que sufrir también que muchos de sus colaboradores que han intentado hacerle aportes en esta campaña, y él lo denunció, se vieron obligados a renunciar a hacer esos aportes porque le amenazaron desde el Estado con ciertos impuestos y ciertas cosas. A lo cual él llamó que se actuó como si fueran mafias sicilianas. ¿Lo recuerdan? Eso fue reciente. Pero a todo esto, no se olvidan las palabras de Danilo Medina en el 12. Leonel Fernández tenía más de un 56% de popularidad cuando dejó el poder. Pero demostró desde el 4, tanto en el 96, cuando Juan Bosch y Balaguer le levantaron su mano, la Constitución limitaba a Leonel Fernández, y él no transformó la Constitución para quedarse en el poder. Al contrario, cedió a su compañero Danilo Medina, quien ganó en aquel momento, frente a Jaime David. ¿Lo recuerdan? Porque nadie lo habla. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Que era vicepresidente. Nunca modificó la Constitución para la Constitución. Entonces, pierde de Danilo Medina, pierde de Hipólito Mejía, que había salido en el 2004 con uno de los... Perdón, que había surgido por la muerte de Peña Gómez, le dio como ese repunte a Hipólito Mejía. Entonces, salen en el 2004 como uno de los hombres o uno de los presidentes más rechazados, con un 82% de rechazo. Y Leonel asume el poder y vence toda esa crisis 2004, 2008, 2008, 2012. Entonces, una Constitución moderna entrega, no una Constitución modificada para su provecho propio, sino del consenso de todo el país. Y así se logra una Constitución que hoy gobierna, a pesar de que a los siete años, a los cinco años, Danilo la modifica para su provecho. Pero aún modificándola con las condiciones de límite que le pone la Constitución, en el 20, desde el 18, empezaron a terciarse las fuerzas para volver, para quedarse. Gracias a Dios no se logró la reforma. Y a todo eso, Leonel lo venció. Es decir, que hoy surgen nuevas inclinaciones y propuestas que a mí me llaman poderosamente la atención. El igual es dos twists. Uno es de Eury Cabral, a raíz de todo este debate, para llegar entonces a lo que quiero llegar. Leónel es un líder brillante. Casi siempre actúa con un gran sentido de la historia. El PRM lo usó políticamente y ahora irrespétalo y lo reducen. Señores, quienes han intentado reducirlo siempre es ese grupo político que gobierna, no el PLD en bases. Pero, dice Eury al final, es tiempo de que el líder Leónel se crezca y defienda su figura histórica, sin odios ni rencores. Y usted sabe lo que dice Melton Pineda. Leónel llegó la hora de poner tu talento y pensar en tu futuro sobre el gran retorno. Póngase por encima de los resabios y cantos de sirena. Hay quienes quieren liquidarlo políticamente, alejándolo de su PLD. Sus amigos no le perdonarán que salga del poder. Están coqueteando y están dándose cuenta del error que han cometido con pisotear, con denigrar, con tratar de minimizar a Leónel Fernández. Cuando sabemos que de los políticos actuales es el único que posee un liderazgo fuerte, como decía Amado, con votos en los bolsillos. Y no es juego, señores, lo que pasó en el PLD. El error lo cometió la cúpula. Y su gente está ahí, pendiente. Que al momento de que se vean amenazados de salir del poder, yo cambio la carta que daba Yardyán y me inclino. El PLD que deje su resabio la cúpula y permita que Leónel gobierne y sea el próximo presidente de la República. Como así yo lo percibo, aunque las encuestas digan otra cosa porque la están tergiversando. Oiganme esto, Eury Cabral, Milton Pineda, ya se están replegando y están tratando de que el Palacio entienda los errores que cometió. Con tratar de minimizar al hombre que lo hizo poder. Leónel lo hizo poder en el 12. Leónel le permitió en el 15 que modificaran la constitución, pero no más. Y fue Leónel el que sostuvo en todos esos episodios la unidad de su partido. Pero la dignidad, como tú decías Carolina, no puede. Estar por encima de. No puede ahora verse un Leónel que se arrodille al mismo poder que lo. Que lo convirtió. Ahora, ese poder que hizo el error, tiene que enmendar su error dándole el voto a Leónel Fernández. Y así se conservan el poder y el desarrollo de este pueblo. Bien, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Tenemos WhatsApp. Mira, tengo que interrumpir porque el celular, el reloj mío acaba de decirme lo siguiente. Ambiente ruidoso. Los niveles de ruido alcanzaron el 85 de decibeles. Es ponerse alrededor de una hora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.